Buenas noches, ha sido para mí un auténtico honor estar en este primer Festival de Cine Fantástico de Torremolinos. Yo auguro muchos más festivales, muchísimos más años y lo que sí es desde luego sentirme que en mi tierra se me invite a participar y que podamos trabajar en este género que a mí me encanta tanto y que he disfrutado siempre, pues no puedo menos que eso, que felicitaros primero a vosotros, a los organizadores por hacer esto, que os animo a que sigáis adelante, que luchéis por levantar esta semana de cine fantástico, este Festival y que de alguna manera también sirva para que mucha más gente se anime a realizar películas de género. Y bueno, como no, por supuesto felicitar a los ganadores de los primeros de esta noche y felicitar también a todos los participantes a ese gran número de cortometrajes que han llegado a este Festival, tanto los que han competido como los que no. Un beso muy fuerte y muchísimas gracias. Nos vemos el año que viene. Gracias.